Conozco tu mirada Conozco tu mirada, yo sé lo que te pasa Tus ojos ya no miran como antes Tu sonrisa ya no es la misma de ayer Ya ves que no es lo mismo No estás tú convencido Recuerda lo pasado, todo era diferente No lo dejes al ayer No dejes que se te acabe el amor No olvides lo que Dios hizo por ti No hay nadie en el mundo como Él Que te ame tanto, no lo hay No dejes que se te acabe el amor No olvides lo que Dios hizo por ti No hay nadie en el mundo como Él Que te ame tanto, no lo hay No hay nadie en el mundo como Él No hay nadie en el mundo como Él Yo sé lo que te pasa, tus ojos ya no miran como antes, tu sonrisa ya no es la misma de ayer Ya ves que no es lo mismo, no estás tú convencido Recuerda lo pasado, todo era diferente, no lo dejes al ayer No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti No hay nadie en el mundo como él, que te ame tanto, no lo hay No dejes que se te acabe el amor, no olvides lo que Dios hizo por ti No hay nadie en el mundo como él, que te ame tanto, no lo hay No hay nadie en el mundo como él, que te ame tanto, no lo hay No hay nadie en el mundo como él, que te ame tanto, no lo hay ¡Chao!